¿Por qué vienes de yo? Ya tengo abierta la pena ¿Por qué vienes pero una hacienda que llevo el agua? ¿Por qué vienes con otro bando a la misma guerra? ¿Por qué vienes con otra llave a la nuestra casa? Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte Hay amor, que me quedo en sí, corazón Tú boté tanto dentro que no mataste Hay amor ¿Por qué vienes cantando? Tengo abierta la pena ¿Por qué solo escribes tarjeta a los meses extraños? ¿Por qué vienes con otro bando a la misma guerra? ¿Por qué vienes con otra llave a la nuestra casa? Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte Hay amor, que me quedo en sí, corazón Tú boté tanto dentro que no mataste Hay amor, que me quedo en sí, corazón Hay amor Hay amor, que me quedo en sí, corazón Hay amor, que me quedo en sí, corazón Hay amor, que me quedo en sí, corazón Tú boté tanto dentro que no mataste Hay amor, que me quedo en sí, corazón